A continuación veremos las diferentes definiciones de los tipos de recipientes que permiten conservar, transportar y exhibir un producto que está dispuesto para la venta en el proceso de comercio internacional. Entre los empaques y embalajes para productos que serán comercializados y transportados a mercados internacionales está el envase. Este es la unidad primaria de protección de un producto, es decir, que tiene contacto directo con el producto. Las materias primas más usadas para su elaboración son el cartón, el vidrio y el plástico, entre otras. El envase debe contener la información necesaria como el nombre de los fabricantes, la información nutricional y el registro si se requiere. Luego tenemos el empaque. Este contiene el envase y representa una protección para el mismo en términos de exhibición, pues la mayoría de veces se utiliza para agrupar unidades de venta. Algunos ejemplos son las cajas que contienen las botellas de whisky o las cajas de chocolatinas previamente envueltas en papel. El embalaje unifica el empaque protegiéndolo y permitiendo una mejor distribución del producto en la cadena logística. Por esta razón es importante que el embalaje sea resistente a las operaciones de almacenamiento, transporte y distribución del producto, lo cual permite evitar daños que puedan presentarse durante el proceso de entrega al cliente final. Para finalizar, está la unidad de carga, que agrupa los embalajes de manera que quede una sola unidad de carga compacta y de mayor tamaño. Un buen ejemplo son los contenedores. Los empaques utilizados en el comercio internacional cuentan con algunas características que dependen directamente de la naturaleza del producto, la modalidad de transporte y el tiempo de tránsito, para así cumplir con estándares de calidad y los plazos de entrega acordados con el importador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!